hola familia de youtube miren ahora les traigo la receta de una tole de guayaba con nuez miren vamos a necesitar es taza y media de azúcar morena yo estoy usando esta marca pero es la marca la que ustedes quieran estoy necesitando un litro de leche un litro de agua unas 10 guayabas una taza de nuez que la mitad la vamos a poner picada y la mitad molida y 200 gramos de 200 a 250 gramos de masa y una rajita de canela y pues una cacerolita para hacerla bueno pues vamos empezando vamos empezando por poner la mitad de agua a hervir con la canela miren le ponemos una rajita de canela y la otra mitad de agua se la vamos a poner con las guayabas aquí ya tengo las guayabas partidas miren partidas para molerlas nada más se va a moler la guayaba con el agua y en el agua de canela le vamos a poner el azúcar que hierva con el azúcar y la canela y vamos a moler la guayaba aquí ya lleva 15 minutos hirviendo la guayaba con el azúcar y la canela y ahora vamos a moler la masa con la leche bueno ponemos la masa miren la masa y la mitad de nuez que habíamos reservado de la taza la otra mitad ya la piqué para ponérsela y le ponemos el litro de leche bueno vamos a molerla y ahorita ponemos el resto le vamos a poner lo molido miren poco a poco y despacito con la nuez y la masa miren y la otra poquita de de leche que no con la licuadora ahí está y aquí miren vieron que no se corta cuando se pone a hervir la la guayaba y aquí ya le ponemos el resto de nuez pero entera y así lo vamos moviendo sin dejar de de moverle porque se nos puede pegar y ahorita saltando el hervor ya se los muestro vean familia que rico miren ya salió ya le voy a apagar miren su nuez su canela miren que rico que bien espeso y ya se fijaron miren se fijan que no se corta siempre que lo hagan de fruta dejen hervir primero la fruta con poquita agua y pues miren aquí está una jarrita de atole bien rico para este frío que ya ya lo tenemos aquí verdad bueno familia pues muchísimas gracias gracias por ver mis videos y pues una receta de atole más que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima gracias